Me siento muy lembra pa llorar Ya, 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 ya. Iba a decir por un patuchín, pero bueno. Perdón, perdón, así no tiro la letra. A ver, a ver, pero así, sí. Dice por acá por un chinón. Pero mire, yo si le pongo una plataforma yo voy a quedar tan más grande que ustedes, por eso no me pongo. Será, cambiamos los zapatos, a ver. A ver, ya, vamos. A ver, ya. Un resto ahorita. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a sacar los zapatos. No tengo petuaca, por si acaso. Yo me baño desde los pies para la cabeza. ¿Ahora qué ves? En serio. Pero bueno, ¿vale? Yo le pido que me cante, por favor, a esa otra que dice Rata Inmunda. A ver. Rata Inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, ha de fecio mal hecho. Solo porque la estoy aceptando me estoy dejando rayar. Pero yo... Ahora todo, todo. Yo canto mucho mejor en contra de las mujeres. A ver, a ver, a ver, a ver, a mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner malita. La mueve el tiburón y la mueve la ballena, la mueve el cocodrilo y daré sal ahí en la cena. La mueve el tiburón y la mueve la ballena, la mueve el cocodrilo y daré sal ahí en la cena. Porque se va a poner la lluvia en la cena. La mueve el tiburón y la mueve el tiburón y daré sal ahí en la cena. A ver, a ver, a mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner malita. Con la manito así, con la manito allá, moviendo la colita, así, así, así. Esa muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo. Esa muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El que te quiera casarse, que se casó todo bien Por que el viejo se iba a la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado y en el calcador Empieza a dormir enseguida Pero el joven de los contrarios se va de rumba Nunca me lleva ya a medianoche, me desborracho Es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina Y es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina Y es levantando la cortina ¡Qué barbaridad! ¡Qué aclarada muchachos! ¡Y esto es cumbia! ¡Con su vez! ¡Oye! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Sabroso es tu cucu! ¡Rete un tesorecito! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Cuándo te pones pantalón! ¡Y te toca por detrás! ¡Se me sale el corazón! ¡Y te quiero más y más y más y más y más y más y más! ¡No me canso de mirar! ¡CUCU! ¡Pero no quisiera tocar! ¡CUCU! ¡Alguna que nos envidia! ¡Yo quiero una boca, y ta, y ta, y ta, y ta! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Sabroso es tu cucu! ¡Rete un tesorecito! ¡Rete un tesorecito! ¡CABALLOSTA! ¡No te metas con un cucu! Venga caballero, venga Oye chinito No te metas con mi cú cú No te metas con mi cú cú Yo sé que tienes tu mer Así que déjame cú cú Así que me tomo bandolones Y me golpeo detrás Nunca faltan lumirones Como tú y los demás Si quieres poder mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar El aire en la calle está tan No te metas con mi cú cú No te metas con mi cú cú Yo sé que tienes tu mujer Y así que déjame cú cú Muchas gracias Gracias caballota por abrirnos las puertas Aquí estamos activas 100% Mi amor gracias a ti Muchas bendiciones Mis mejores deseos para ustedes Que todo lo que venga aquí en adelante Sea mucho trabajo y preferida para ustedes como equipo Individualmente y a todas Muchas, muchas, muchas bendiciones Gracias mi caballota Gracias chinito Gracias Erika De verdad Muchas gracias Erika también que decir 717712 No te metas con mi cú cú Ok y así despedimos al grupo ¡Jueli! Seguimos con más en las manos mágicas de DJ Flecha Porque eso es ¡Achichazo limpio! ¡Dale, dale! Ahí está entonces, vamos animándote Ahí está ahora, saludando los amigos que están conectados con nosotros ¡Atróquense!